Para asignar árbol vamos a poner una mano que va a representar el suelo y otra mano encima, apoyamos el codo en la palma de la otra mano, la puesta, y agitamos así como si fuera el árbol que se agita en el viento, ¿no? Bueno, pues esto es árbol, y si queremos hacer bosque, estamos en el bosque paseando, bueno, pues son muchos árboles, entonces vamos a hacer así, ¿vale? Como uno, dos, tres, cuatro, muchos árboles, ¿vale? Esto es árbol.